¿Contesto? Sí. Bueno, es cierto que los agroquímicos, los que usamos para hacer la pulverización, están en dólares. Pero cuando yo leí ese comentario que hicieron los ecologistas, quiero aclararles que el campo no solo tiene como dolarizado en gastos estos productos. Las maquinarias cotizan en dólares, tanto sembradoras como tractores o cosechadoras. El petróleo no cotiza en dólares en la Argentina, pero lo ajustan todos los días a valor dólar, siguiendo la evolución de la pérdida de valor de nuestro peso y ajustando también los impuestos. Por más que es caro el tema de los químicos que usamos en el campo, yo digo que puede ser algo parecido al valor de la tierra, un 25%, un 30% en el peor de los casos, que es lo que sale hoy producir en un campo arrendado y a veces el arrendo es más caro, también puede llegar al 40% porque los dueños de la tierra muchas veces no lo dejan a porcentaje como hacíamos años atrás, sino que se hace a valor de quintal de fijo. Entonces es un costo más los químicos que usamos, pero no es el único costo y lo que no es cierto es que es el único en dólares porque de ahí insinúan que tenemos que devolver que todo sea peso. Y conectados al mundo es imposible funcionar en peso porque hoy el dólar rige el mundo y hasta que no haya un cambio va a seguir siendo así y los países que están desconectados del dólar son los que hoy no pueden producir nada porque están absolutamente fundidos, países enteros. Ellos solo se van a dar cuenta de en quién estoy pensando, son dos los que están más fundidos y no los voy a mencionar porque después van a decir que solo estoy en contra de la ideología de ellos. Cuando escuché esa pregunta o afirmación pensé, ¿y qué producción no te genera deuda? Todo el mundo en su proyección o en su, digamos, proyecto de vida y de trabajo te endeudás. Ahora hay una gran diferencia, te endeudás para trabajar y quedás endeudado. Nosotros generalmente, obviamente todo el mundo se endeuda porque a cosecha hace el pago de esas mismas deudas, pero quedamos a veces endeudados por falta de cosecha porque nuestro único ingreso no viene lluvia de plata, viene de lo que se consigue de producción de nuestros campos y a veces tanto la sequía como el exceso de lluvia hace que no tengamos cosecha, ni siquiera suficiente para cubrir esos costos. Eso es quedarse endeudado, pero me llama la atención que se preocupen porque nos endeudemos en dólares cuando la medicina, cualquier remedio, cualquier farmacéutico se maneja en dólares, cuando la textil, todos los insumos son en dólares, cuando la veterinaria para cualquier animal, todos son en dólares. Así que me llama la atención que siempre ponen en la bolsa a esa cuestión de que nos endeudemos en dólares. Y quiero dejar claro que una cosa es endeudarse y otra cosa es quedar endeudado por factores climáticos que nos dejan en esa situación. El tema es, tal vez la pregunta era más dirigido, si es viable seguir produciendo así o ir al orgánico. Por eso decía Adolfo, él tiene un caso que se dio 70 hectáreas de campo a los ambientalistas para que vengan a producir y ya tiene los resultados de esa producción que ellos dicen que hay que hacerla con productos orgánicos y todo para no estar endeudados. Y los resultados fueron negativos, hechos concretos y donde trabajó el técnico este, Ciro creo que es el apellido, ¿no? No, Ricardo Sito. Ricardo Sito que hizo los ensayos ahí. Y fue en la primera campaña, pérdida absoluta. O sea, si ese productor hoy quisiera seguir trabajando, ya no existe más. Estaría fundido porque lo probó con una persona que nombran mucho estos ambientalistas. Probó esa tecnología y hasta el momento da saldo negativo. No es que no ganó plata, perdió, o sea, desapareció. Eso es lo que ellos atentan entonces. Es una economía inviable, o sea, en la teoría, en la práctica, en el diálogo puede ser muy bueno, de muy buenas intenciones estamos llenos, pero después hay que ir a los hechos reales. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no? Y hoy esto ya está demostrado. Y así, porque no hay nada en escala extensiva, que es lo que el mundo necesita, muchos alimentos que resulten así. Se está en vía de eso, pero no, hasta el día de hoy, la producción orgánica que ellos fomentan, no alimenta ni el 5% de la población mundial con datos reales. Entonces, ¿qué queremos hacer? No producir alimentos, cuidar el medio ambiente, estoy de acuerdo, pero ¿queremos que la población se muera de hambre? Es una pregunta para ellos también. Para redondear la idea que él dijo, o sea, quiero aclarar que con el ingeniero Cito y con dos ingenieros más, uno de la Facultad de Agronomía, Pablo Galperín, y otro ingeniero agrónomo que trabaja en una empresa que distribuye insumos para el campo, que es Germán Molinero, yo me puse en ese camino para hacer esta experiencia y como se la planteé a ellos, que se lo cedía 5 años y no vino ninguno, porque ayer dije en el túnel, parece que ellos saben que da pérdida, porque por eso no quieren invertir, pero después pregonan que hay mucha gente que lo está haciendo y lo está haciendo con éxito. Tienen dos problemas. El primero es que esa gente que dicen que lo está haciendo con éxito, uno no la encuentra, son muy pocos lugares. El segundo problema es que hacen muy malos números, o sea, le ponen cualquier número a lo que hacen. Yo los casos que ya vi y conocí, en general es alguien, una viuda, un hombre que tiene mucho campo, que le cedió y con buena voluntad, y le agradezco a la gente que lo hace en un sector del campo para que ellos prueben y logren que lo orgánico funcione. Pero le da un sector del campo, usan las herramientas del lugar ese que tiene maquinaria y cosas y después cuando hacen que cuánto costo tuve, le ponen cualquier precio, como por ejemplo ponerle a una siembra 10 dólares de costo. 10 dólares de costo no cubre ni siquiera el alquiler de la sembradora. Hoy sembrar cuesta entre 30 a 35 dólares. Más o menos ese es el costo que un contratista tiene que cobrar para poder hacerlo y el día que la máquina esté rota y el tractor no funcione más poder comprar uno nuevo. Si cobra menos, nunca más va a poder reponer la maquinaria. Y lo otro que siempre digo es que no ponen en el número ese el costo de la tierra que dije hoy, que es de un 30 o 40% de la producción. Y nadie nos regala el campo para ir a producir, por eso es tan importante que yo se lo ofrecí gratuitamente, o sea, poniendo eso que no quiero nada por 5 años, para que me enseñen a producir orgánicamente. O sea, lo que ellos sostienen como verdad son absolutas mentiras que solo se sostienen y lo cree la gente que no conoce del campo, además no necesita conocer del campo porque así como yo no sé cómo funciona una fábrica, el de la ciudad no tiene por qué saber cómo funciona el campo y es un lindo verso el que hacen y es hasta agradable creerlo, pero para eso nos hacen asesinos culpables de matar a la gente y que lo hacemos por gusto encima, porque si es cierto que es tan fácil producir y tan barato y no lo estamos haciendo, realmente seríamos los ignorantes más grandes del mundo, que no comprendemos y como dijeron ayer, Bersenace en una nota que tiene que concientizar a los campesinos para que nos demos cuenta de que lo nuestro está terminado y que no funciona más. El que no entiende de lo que sucede en el campo es él, absolutamente, no lo ha entendido nunca y lamentablemente tengo muchas dudas que un día lo pueda entender. Lo que es la producción agroecológica como se le denomina, lo único que haría es no utilizar productos químicos para cuidar el cultivo de cualquier peste que ingrese. Lo agroecológico por ahí hay tal vez un malentendido. Ellos dicen agroecología pero es lo que el productor está haciendo, porque nosotros, los productores, hace ya más de 50 años que la provincia de Entre Ríos está trabajando en la conservación del suelo. Hay un proyecto que está siendo observado por un instituto mundial que no recuerdo ahora quién es porque se me fue, pero bueno, por la conservación, porque Entre Ríos está, como ya dice el nombre, Entre Ríos, está rodeado de ríos y de arroyos. Tiene más de 7.000 cursos de agua la provincia. Entonces, es el lugar más exacto para poder hacer investigaciones por el tema de la contaminación, porque al haber tantos cursos de agua tan cerca, indudablemente, al hacer cualquier aplicación, cualquier trabajo que uno haga en el sector productivo, vaya a percutir en esos ámbitos. Usted hoy lo ve, las ciudades están al lado de arroyos. Los arroyos son los desagües cloacales de las grandes ciudades dentro de la provincia. Están contaminando un montón de cursos de agua. Todos los desperdicios de la ciudad que le pasa al basurero delante de la casa del ambientalista y después carga la basura en el baúl del auto y la descarga en el primer callejón que encuentra en el campo, eso no lo ven, pero sí ven si quedó tirado un envase en el campo, que tal vez ni saben de qué o que quién lo puso ahí. Pero bueno, ese es un tema. Entonces, todo ese estudio que hay sobre todos estos cursos de agua, lo hizo el INTA y el CONICET con una ingeniera que está becada desde Alemania, que la ingeniera Sassal del INTA de Paraná, un estudio no de hace un día o dos, de décadas trabajando en esto, proyectos serios con datos contundentes y científicos. Ellos hicieron todo un estudio del arroyo Las Estacas, donde van todos los afluentes y en el Delta Paraná. El arroyo Las Estacas desemboca en todos los arroyos del centro de la provincia. Para tomar muestras, qué niveles de contaminación hay y qué es lo que está contaminado, con qué cosa. Y lo mismo hicieron en el Delta. Porque en el Delta, el que sabe un poco de geografía, viene la desembocadura del río Paraná, que viene desde el norte, que trae desde Paraguay, desde Brasil, desde el Trenrío, toda esta cuenca que es donde está todo el diablo en persona en el campo, que es la famosa soja, y no es así porque hay un montón de otras producciones, y donde están todos los malos que fumigan todo, ¿no es cierto? Entonces, ese estudio viene de décadas. ¿Qué resuelve ese estudio? Que en el río Paraná, en el Delta, los niveles de oxígeno en el agua están por encima de los estándares de agua buena. O sea, superamos lo que ponen los organismos mundiales como agua de calidad. Estamos por encima. No hay residuos ni de glifosato, ni nada de lo que usted quiera pensar. Ni residuos de fosforados, ni nada de eso. Pero no de ahora, de muchos años de estudios con pruebas científicas homologadas a nivel mundial. Por algo hay técnicos de nivel mundial controlando esto que esté bien hecho. Pero esos datos no los toman. Entonces, un tipo que uno duda si realmente tiene un título universitario, porque no puede ser tan irresponsable de decir que todo el río Paraná está contaminado de glifosato, cuando hay estudios científicos que demuestran lo contrario. Si usted va al Delta o va nomás acá a la reserva que está en Diamante, está lleno de vida, lleno de pajaritos, lleno de peces en el agua, está en una fauna terrible. Ahora, si todo eso fuera tan dañino, ¿por qué la fauna vive ahí? Yo no vi ningún pescadito con alguna mutación, no vi ningún carpincho con guampas ni nada de eso. Hablan desde el desconocimiento y lo que más nos duele que nos ponen a nosotros los productores como asesinos, genocidas, dicen cualquier barbaridad. Y gratuitamente, ¿tras de qué? ¿Qué hemos hecho nosotros los productores? Producir para sobrevivir. Dato científico nos avala lo que decimos. Estoy totalmente de acuerdo que hay productores que hacen las cosas mal, que son irresponsables. Eso existe, existió, va a existir y no se va a terminar, siempre estuvo. Pero bueno, no tenemos que condenarlos a los que hacen las cosas bien, o cuidan el medio ambiente y ponernos así, una vereda uno de un lado y uno del otro. No somos enemigos y somos todos argentinos, vivimos en la misma patria. ¿Qué nos está pasando? Esa presentación que vos decías de la ingeniera Zasal se hizo en Paraná, en la vieja usina, en el Día del Medio Ambiente, que lo hizo la misma provincia. O sea, nosotros con Javi habíamos participado como para ver de qué se trata y bueno, ahí sí hemos visto cómo la gente o como los de ACMER le lavan la cabeza a los gurises diciéndole que nosotros contaminamos, matamos a chicos que se están formando. Creo que tienen una irresponsabilidad, pero tremenda, frente a esas criaturas en decirles eso. Nosotros salimos más que amargados porque decían, no puede ser que esto esté pasando en la realidad porque lo veíamos. Bueno, después nos habíamos pasado a otro salón donde estaba la ingeniera Zasal y ahí no les dio pie a ninguna pregunta a todos los ambientalistas. Estaba lleno el salón, si eran 200, eran 198 ambientalistas, pero ninguno pudo hacerle una pregunta ante tal contundente experiencia y digamos con los años, no es como decía Fabio, ayer empezaron a averiguar. Ellos lo tienen hace años. Se dice que el próximo paso, si logran avanzar con el tema de los límites alrededor de las escuelas es por los cursos de agua, justamente como que si miramos el mapita que pusimos ayer en el túnel y él lo dijo bien, Entre Ríos tiene alrededor de, no se sabe ni cuántos arroyitos, 5 o 7 mil, pero de que está lleno de arroyitos como ninguna otra provincia sin ninguna duda. Yo tengo un caso muy especial al lado de mi casa que cruza un arroyito a 200 metros. Es un arroyito que desde que se usa en químico siempre fue fumigado a 5 o 10 metros del arroyito y siempre estuvo lleno de pececitos. O sea, los hijos míos siempre iban ahí a pescar mojarrita, un niño de 5 o 6 años podía sacar 50 o 70 en media hora. Esa era la cantidad que había. Algunos dientudos les llamamos nosotros y algún padre que habitaban ahí, había en cantidad. Tenemos un problema hace 2 o 3 años que se murieron los pececitos. Los ecologistas dirían que los matamos nosotros con los químicos. Pero se instaló una empresa que hace cerdo en la ruta, la ruta 18, está a 6 kilómetros de mi casa. Hicieron 3 lagunas inmensas, cosa increíble, una inversión absolutamente millonaria que ningún productor, ni siquiera las cooperativas lo pueden hacer. O sea, todos dicen que detrás de eso hay políticos. Hacen mal el proceso de decantación y el agua que sale va y desemboca. Después de hacer alrededor de 1.500 metros por el campo, desemboca en ese arroyito. Y ya va por los 6 kilómetros donde mató todo. Y no había más ni un pece. Los gurises estaban muy ofendidos con esto y los vecinos me decían hay que denunciarlo. Y yo les dije, sí, los podés denunciar. Te va a llevar 5 o 6 años de lucha y no va a pasar nada porque son poderosos. Si lo haríamos nosotros, ponen el grito en el cielo. Ahora, después de ese arroyito, cruzamos la barranca que son 500 o 1.000 metros, pero vamos al otro arroyito donde no desemboca el criadero de cerdo y todos los pescaditos están vivos y al lado de ese arroyito se fumiga siempre y no se mueren. Así que hay cosas que contaminan muchísimo más y que también se pueden hacer bien porque con buenas prácticas ese criadero de cerdo puede estar y puede funcionar perfectamente. Pero no lo están haciendo. Se menciona o se preguntan si no les interesa a los productores esta cuestión del cambio climático. si no son parte, un poco pareciera como que quedan involucrados en parte del problema que hoy se está dando de este cambio que termina en realidad afectándonos a ustedes. Porque la temporada de lluvia no está lloviendo, la temporada que tiene que... Cuando hace frío hace calor y cuando hace calor hace frío. Y yo pienso que el que está en el podio de la contaminación y de todo este cambio climático es el uso de motores por los combustibles que ocupamos, tanto de fábricas como de camiones, de vehículos. Eso hace que esté en el podio de toda la contaminación y todo este cambio climático que estamos teniendo. Pero también hay una cuestión que a veces me llama la atención y mucho que estos ambientalistas no estén detrás de estos desmontes pero inmensos que se están haciendo en Entre Ríos con digamos un desarrollo millonario que te desmontan todo, después lo venden como cultivo para hacer soja pero miran las hojas pero no miraron ese desmonte. A mí me parece que toda esa gente, yo haría esa lucha, que toda esa gente que desmontó así tan gratuitamente y tan irresponsablemente esos montes, hoy como pago ante la sociedad que vuelva a plantar esos árboles para que nuestros hijos vuelvan a tener eso. Pero bueno, en eso no se fijan. Pero el cambio climático obviamente lo estamos sufriendo todos, tanto nosotros que estamos en la producción de granos, también la misma, la especie animal lo está sufriendo porque no es nada que ver. Lo que es el citrus, hay días que hace dos días que hela, al tercer día ya hace calor, después puede hacer mucho calor, entonces todo ese sistema de crecimiento que tiene ese citrus, por ejemplo, que le puedo dar, la flor no sabe si abrirse, no abrirse, hoy hace calor, abrió la flor, cayó una helada que nadie pensó que era, entonces todo ese cambio climático no se da por todo este sistema de aplicaciones que se necesitan para hacer. A mí me parece que en eso tienen una gran falacia o un gran desconocimiento de que hay otras cosas que están en una situación mucho más, digamos, dañina y que lo hacen todos, nadie se fija en eso. Bueno, respecto a las napas de agua que se contaminan, en el caso mío que yo tengo agricultura también, todos los años Senasa y Medio Ambiente nos pide un análisis de agua por el tema de las aves, se vende, las aves se exportan, el frigorífico exporta y tiene que estar todo en perfectas condiciones y la agua, o sea, el agua da todas las veces con resultado positivo, totalmente potable el agua de pozo, así que no es tan así que se contaminan las napas. Y eso seguramente alrededor haces aplicaciones. Alrededor se hacen aplicaciones, están los galpones con los pollos y al lado se fumiga, se siembra, no se siembra soja, soja es soja como quien dice, se siembra pradera, se siembra maíz, sorbo, soja, se hacen rotación de cultivo como debe ser, cuidando el suelo, incluso las tierras nos están degradando, como dicen que estamos matando la tierra, estamos exprimiendo, como van a entender ahí, es mentira, la tierra cada vez con la siembra directa, todo eso, da más que años anteriores, yo me acuerdo antes se araba, venía una lluvia, te llevaba todo, la erosión hídrica se llama, terminaba en el arroyo, no sé dónde la tierra, y hoy no, se está conservando la tierra, tierras blancas que no producían nada, se dejan quietos, no se mueven más, están produciendo, por los barreros, por la siembra directa, claro, la práctica de conservación de suelo, exactamente, dice, con agroquímicos se usa lo justo y necesario, tampoco se echa cosas, barbaridades, se usa lo justo y necesario. Por eso cuando hablamos de buenas prácticas, está eso lo que vos decís, cuidar el suelo, cuidar el medio ambiente, hacer rotación de cultivo, hacer bien la aplicación fitosanitaria, todas esas buenas prácticas no es solo, porque apuntan a eso, de aplicar bien el producto, no, nosotros cuando hablamos de buenas prácticas, significa eso, rotación de cultivo, hacer siembra directa, lo que hay que saber, que quizás no todos lo saben, es que los productos de aplicaciones ahora son selectivos, años atrás, como esto recién arrancaba, la siembra directa necesitaba de productos para combatir las malezas, para combatir los bichos que perjudicaban o enfermaban a la planta, ahora hay productos selectivos, se va con el ingeniero agrónomo, se observa el lote, se ve cuál es la maleza que está perjudicando a ese cultivo, y con esa receta que nos da ese ingeniero agrónomo, se hace la aplicación correcta, inclusive se han disminuido muchísimas las dosis, con muchísima más cantidad de agua, las maquinarias pulverizadoras están a la par de cuidar el medio ambiente, y las fábricas ya están con los diseños, y ya está todo aplicándose, con picos exclusivos para tal producto, para que no haya deriva, o sea, todo hay un paquete tecnológico mirando hacia el medio ambiente, no es solo la mirada fija que somos nosotros los productores que envenenamos. Pero, si, habla, no, pero eso todo del sector privado, nunca con un respaldo del Estado, ocupándose, sí desde el INTA, que se ha ocupado muchísimo, pero también con pocos recursos, pero ha investigado mucho para todo esto, ya de mucho antes, yo siempre digo, antes de que muchos de estos ambientalistas hayan nacido, ya nosotros nos estábamos ocupando de eso, por eso nos duele y nos ofende tanto cuando nos tratan tan mal, porque son unos mal educados, unos irrespetuosos por empezar. Segundo, toda esa tecnología viene de la parte privada, y del INTA, el Estado no fomenta eso, no hace una exención impositiva para decirle, bueno, si vos producís con menos productos, yo te certifico, entonces lo que vos producís va a tener un valor más alto, porque te hablan en Europa, en Europa prohibieron esto, en Europa prohibieron lo otro, y me acuerdo siempre de un vecino productor que le dijo una vez a un secretario de la producción, que le estaba hablando que cómo se hacía en Alemania, entonces el productor este le dijo, vos estuviste en Alemania, no, él le dijo, yo sí estuve en Alemania, y te puedo contar cómo es la historia, y así es acá, en Alemania prohibieron, por el tema de las gallinas, porque ahora empiezan también con eso, con el sector avícola, por tener las gallinas enjauladas, ponen eso como que para la sociedad, es una noticia bomba, como que ahora parece que tenemos los campos de concentración, de la segunda guerra mundial, los gallineros, cuando fue toda la vida, entonces en Europa llegaron a un arreglo, que el productor que tenía 100 mil gallinas en un galpón, pone 50 mil, para que tengan más superficie, más metros cuadrados, así tengan mejor confort de vida, menos hacinamiento, está bien, pero a ese productor, le asegura al Estado, que él va a cobrar el doble, de la producción, de la que está produciendo, o sea, si él tenía una producción de 100 mil gallinas, y tenía un margen X de ganancia, póngale de un millón de pesos, por decir una número, hoy con 50 mil gallinas, no va a tener un millón, no va a tener 500 tampoco, va a tener tal vez 300, porque la infraestructura está, los costos están fijos, y usted tiene menos producción, entonces el Estado, con los consumidores ambientalistas, pagan más caro esa producción, el Estado los subsidia, para que ese productor sea rentable, y dentro de 30 años, para el 2030, vamos a ver si esto puede funcionar, ¿me entiendes? Se toman plazos, no son estrictos, como acá este fallo judicial, que dijo de un día para el otro, no produzcan más, resuélvanse en su situación, como Dios les ayude, porque así nos dejaron, y por empezar, fueron por encima de la constitución, la constitución de la provincia de Entre Ríos, en el artículo 86, está muy claro, el que lo quiera, lo puede googlear y lo puede leer, hay que fomentar el arraigo del productor, hoy están atentando contra el arraigo del productor, como el juez dijo que falló, porque la constitución dice, que primero de todo está la vida, y como las pruebas que le llevaron los ambientalistas, daban todo lo negativo, y desde el Estado las pruebas fueron muy escasas, él se tenía que remitir a la constitución, entonces, si yo me voy a lo mismo, ¿por qué no se remitieron a la constitución, al artículo 86? porque están atentando contra el arraigo, pero sí beneficiando, porque hoy ya pasó, no es que va a pasar, ya pasó, el caso de Urinarrayn, un productor tambero, Horacio Bauer, que hace ya dos años, perdió todo, porque el municipio de Urinarrayn sacó, ahí fue donde empezó todo, fue una prueba piloto, porque esta gente que hay acá, no son ambientalistas, hay sectores poderosos detrás, que nos quieren destruir, a todos los pequeños y medianos productores, hay negocios inmobiliarios, de todo tipo detrás de esto, entonces, en el municipio de Urinarrayn, aplicaron una ordenanza, que en el égido no se podía hacer ninguna aplicación, y el hombre tenía tambo al lado del pueblo, pero no tenía el campo pegado, una punta del campo pegaba al égido, y el domicilio de ese campo era égido, entonces, el municipio aplicó la ordenanza, y como la casa, el domicilio legal figura égido, le abarca todo el campo que está a 3 kilómetros, ¿me entendés? O sea, es una irracionalidad, el hombre tuvo que vender todas las vacas, no se las pagaron, la empresa donde había entregado la leche quebró, no le pagaron, al productor lo destruyeron, tuvo un problema de salud, tuvo que estar internado por todo esto, ahora está la banca rota, a eso nadie le importó nada, o sea, fueron contra los derechos constitucionales, de cualquier ser humano de Tres Ríos, entonces, ¿cómo no vamos a estar enojados, y vamos a estar continuamente, gestionando para que se resuelva? Acá hay un solo culpable, es el gobernador de la provincia, es duro decirlo, pero es la realidad, porque no están a la altura de las circunstancias, se dejaron llevar, la Secretaría de la Producción, es acéfala, no existe, porque si tendríamos un secretario de la producción, sabiendo del tema, todo este debate que estamos haciendo hoy, ya no existiría más, ya estaría resuelto, como si lo resolvieron otras provincias, porque esto en Córdoba y en Santa Fe ya está resuelto, no es que en Entre Ríos vamos a ver cómo sale, no, ya se resolvió, son las buenas prácticas agrícolas, y todos a las casas, trabajar y vivir contentos, y respetando las buenas normas, y vamos a andar bien, pero acá nos quieren poner de rodillas, nos quieren destruir, pero bueno, son los negocios que siempre hay detrás, con lo que decía María, con los campos desmontados, la mayoría son de gente corrupta, no son de productores genuinos, ahora cuando los desmontaron, ahora abren la boca, ¿por qué no les obligan a esos productores, a esos pseudocapitalistas, que vuelvan a reforestarlos? ¿Por qué me quieren molestar a mí, que yo no saqué ningún árbol en mi patio, al contrario, planteé más, y estoy cuidando el ambiente? Es un tema muy complicado este. Una afirmación también que dice, bueno, el desarrollo rural, el despoblamiento de las zonas rurales, empezó con la agricultura, con venenos, la gente se fue a vivir a la ciudad, y alquiló su tierra, al culé de soja, de siempre soja, entre 1988 y 2002, desaparecieron más de 5.000 establecimientos, oropecuarios en Entre Ríos, la mayoría tenían campos, de menos de 120 hectáreas. Tengo una respuesta a eso, que yo no sé, posiblemente lo de los 5.000 sea verdad, ¿de qué fecha dice? ¿Del año 80? Del año 88 al 2002. Bueno, les cuento. Para mí convencional, no es lo que estamos haciendo hoy, sino convencional era cuando movíamos la tierra, que hay mucha gente que sueña con volver a eso, lo cual es imposible por el tema de erosión, justamente que gracias a la siembra directa superamos. Yo fui a la escuela primaria, o sea, como he dicho en varios lugares, tengo 57 años, fui del año 68 al 75, o la escuela primaria en Distrito Quebracho, escuela número 65 San Lorenzo. Cuando yo empecé a asistir a esa escuela, en el año 68 tenía 87 alumnos. Cuando terminé en el año 74, fino del 74, 75 tenía 45. O sea, en el año 70 se fueron la mitad de la población que el campo tenía antes de que los químicos existan. Hubo otra crisis en el año 80, 82, donde se fue un 30% más de la población. Ese no lo toman a ese registro, en lo que ellos dicen, porque del campo se están yendo la gente desde siempre. Es natural en el mundo y lamentable, es natural, pero lamentable la gente se concentra en grandes ciudades, generalmente cerca de los mares o de los ríos, y tenemos el gran problema que sí es cierto de que avanza este problema que tenemos del ambiente, y los mares llegan a subir en 50 o 100 años, y el mundo todavía existe, de que ciudades como Buenos Aires o muchas otras las va a tapar el agua. Pero no es un problema que lo generamos los campesinos ni los agroquímicos, es un proceso natural que sucede en el mundo desde hace tiempo, y con lo que esto está sucediendo, lo que sí van a lograr es que cada vez haya menos gente en el campo, y no es por lo que hacemos mal nosotros, sino por un montón de motivos. Además, entre las fechas que dan, uno analiza y están las cuestiones, no se... Política, ¿no se aboran? Política, ¿no se aboran? Exactamente. ¿No se aboran? Política, ¿no se aboran? La crisis de 88, la hiperinflación, falta de infraestructura en el campo. Exacto. No hay infraestructura en el campo, no hay caminos como la gente, acorde a los niveles de producción de hoy en día. Eso es una falencia que viene de hace 50 años, estamos cada vez peor. Compran maquinaria agrícola para subirnos a la foto la cantidad de maquinaria que compraron para hacer viales, para caminos, pero los caminos no se ven, y uno recorre la provincia y no hay nada. Entonces, ¿dónde va toda esa plata que ponen los contribuyentes? No habría que hacer... También hay una medida con el medio ambiente para que la gente no tenga que generar tanto recurso al Estado, porque los recursos del Estado se los traga a alguien y no llegan al pueblo. Entonces, ¿vamos a cuidar el medio ambiente? Bueno, vamos a empezar con el Estado. Que el Estado sea eficiente con los recursos que le saca a los productores, que le saca a la sociedad para que esos recursos estén al servicio de la producción y del medio ambiente. Hoy no lo están. Está clarísimo. Todos los problemas que tenemos hoy porque hay una ausencia del Estado. El Estado no tiene una Secretaría de la Producción acorde a los niveles de hoy en día y ahí se ve la poca importancia que le da nuestro gobernador al sector productivo. Porque al tener un técnico que no sé si ya tiene el título, no está capacitado para estar al frente de esto. Si estaría capacitado, hoy no tendríamos estos problemas. Y así pasa en vialidad, pasa en salud, pasa en educación. Hoy la educación es un desastre. No por culpa de los docentes, por culpa del Estado que no genera recursos para que los docentes puedan asistir como Dios manda a la escuela. Es todo un problema. Y también que ACMER no se preocupe en los contenidos de que estos chicos estén. ¿Por qué no se dedican el año para eso? A ver qué contenidos reales tienen los chicos que van a estudiar antes de meterse en esto. Cuando hay más de 30 maestras que ya han enviado una carta al fiscal general diciéndole no, nosotros no tenemos ningún problema, no hemos tenido jamás y hasta dicen que el gremio que dice que los representa que es ACMER no los representa porque se ve que desconocen la interrelación continua que hay entre los papás que son los productores y los hijos de esos productores que van a esa escuela rural. entonces la dinámica que hay ya casi familiar con las maestras y con los profesores eso se ve que ACMER lo desconoce totalmente y no sabe que esa escuela está parada por la comisión de padres de esos mismos productores que si vos te pones a pensar cómo un papá va a fumigar a su hijo que está dentro de la escuela y ya ahí no más te das cuenta que te metiste en un terreno que tenés que salir rápido porque el gremio se está embarrando mal no está comprendiendo la situación entonces si vos estás acusando a ese papá que tiene ese chico en esa escuela que envenena y que mata no, no puede ser que papá va a hacer eso a su hijo es una contrariedad tremenda es que está pronto a salir la ley el decreto el fiscal Rodríguez Cidnes se refirió varios puntos y dijo que en este decreto lo que se le va a dar dejar al gobernador para que determine las distancias pero que si va a haber para la aplicación dos cuestiones importantes una es que se use un tipo de químico en cercanías a viviendas y a escuelas y otro tipo ya a una distancia X pero además se va a pedir que se haga todo un arbolado alrededor de las escuelas y las casas esto a ustedes que les parece es un paso un avance esto apareció en el decreto en el fallo del juez el primero que planteaba 300 metros alrededor de la escuela hacer la cortina arbolada yo lo primero le dije que tontería este juez no sabe de lo que habla el estado en ese caso si lo haría el estado tendría que expropiar primero las tierras segundo son una montaña de árboles que habría que poner para hacerle 300 metros porque 3x39 son 9 hectáreas alrededor de cada escuela así que tenemos 600 lo estoy haciendo acá en este momento 1200 metros una línea de árboles no sé cuántas líneas de árboles por 832 escuelas claro entonces como que el estado que nunca hace nada va a hacer eso otra que los arbolitos no crecen de un día para el otro hay que cuidarlos por lo menos 3 o 4 años echarles agua y controlar que los insectos las hormigas no se los coman o sea o linea quisiera ver si Mercenace dice que hay que poner linea y que las lineas también son nocturnas o sea ese es el conocimiento que tiene de lo que las aves hacen las lineas de día andan corriendo para todos los comien hormigas y hacen más desastres que lo que arreglan entonces pero para él la linea también anda de noche así es el conocimiento que tienen del campo y después ahora parece que otra vez nos van a pegar la pelota a nosotros porque como ya se dieron cuenta de que no el estado nunca va a poner los árboles van a exigir o pedir no sé cómo va a ser que lo hagamos los campesinos ellos eran chistosos porque los campesinos están para no llorar ponen un chiste había uno de acá de Isleta que estaba proponiendo que él ya tiene la pala preparada y los arbolitos que vengan los dirigentes a plantar los arbolitos que él los va a filmar a ver cómo lo hacen y ahí le ponemos los árboles pero que su pala es muy dañina y muy tramposa a mi manera no trabaja sola realmente no tienen ni idea porque fíjate a los metros y a la cantidad de las 832 escuelas hacer todos esos perímetros no tienen ni idea de vuelta de lo que están hablando ¿por qué? porque no viven no trabajan y no duermen en el campo y esa es una gran diferencia de la escuela de los metros de los árboles ya se le dijo al fiscal Rodríguez y se le dijo al fiscal Adjunto lo llevamos a Meru y le mostramos si él se iba a hacer cargo de tumbar la iglesia que va a cumplir 100 años ahora de expropiar la casa del vecino de exhumar los cuerpos que están en el cementerio para poder plantar los árboles cortar el camino principal de acceso a Meru y hacer un desvío o expropiarle al vecino enfrente al presidente de la junta de gobierno expropiarle el campo para hacer otro camino alternativo entonces bueno si quieren hacer eso que lo hagan y si en Aldea Santa Rosa van a agarrar y van a borrar toda la aldea y van a plantar toda la instalación industrial que hay al lado de la escuela de una empresa muy conocida en la zona le van a expropiar todo a esta gente para plantar árboles está bárbaro es una idea fantástica se ve que otra vez no la gente directamente imposible claro ya es limpiable ya es de vuelta hacer algo es como se le dice en el parque industrial hay que hacer una barrera por los dos ¿a partir de de estos planteos de la posibilidad de que el decreto salga ¿qué pedido tiene? robo y bueno que salga allá que salga allá y nos dejen trabajar que salga para el bien nuestro no para el bien otra vez para el bien de la producción que los que sostienen que producimos mal nunca fueron capaces de plantar algo y producir una planta solo hablan de lo que alguno le dice que está haciendo y no están en el campo y como yo los sigo invitando si quieren mostrar lo que saben y dicen que funciona pueden seguir hacerlo mañana nos retiramos de lo que estamos haciendo como siempre digo para perder plata en lo orgánico porque yo finalmente no estoy en contra de lo orgánico para nada yo quisiera que funcione y si fuera yo sé que nunca va a ser más barato pero con que funcione lo haríamos pero el cuento de que funciona y funciona bien sigue siendo un cuento como dije en el primer programa que salió el año pasado de retórica estamos llenos hay que llevarlo a la práctica bajarlo a la tierra y comprobarlo lo que no se puede medir no existe ahora medir mal es peor que no hacer nada porque lo que ellos miden y cuentan de lo que hacen es un gran verso que está mal hecho así que ahí tienen pueden venir pueden traer todos sus técnicos y los que quieran yo voy a llevar los míos los vamos a medir juntos y los vamos a escribir a todos para que no haya dudas porque tenemos que ponernos de acuerdo de las partes ahora si por ejemplo como hablan que van a hacer en Asenca un estudio de la contaminación y todo si lo hace ver se nace en su gente a mí no me interesa eso tienen que venir por lo menos cuatro o cinco organizaciones de lugares diferentes para que ese sea serio porque con dos o tres no me conformo porque incluso pueden estar todos comprados a mí me parece que hace casi veinte años atrás que todos teníamos la actividad productiva en el campo convencional donde pasábamos el disco la rastra de vuelta el disco de vuelta tres o cuatro veces en el campo hasta que podíamos sembrar después cuando apareció la directa el campo no se negó escuchó vio tenía el estudio del INTA que nos acompañaba en todo ese proceso y tardó años hasta que porque nosotros nuestros balcones teníamos el arado el disco el vibro dos tractores porque uno subía el otro bajaba y de repente todo eso había que dejarlo y poner una sola máquina que reemplazaba todo eso hizo todo un clic en el productor que lo aceptó ¿por qué? porque teníamos fundamentos científicos que decían esto va a funcionar lo veíamos en otra parte funcionaba y de a poquito se iban comprando esas máquinas de siembra directa para ir incorporando esta nueva tecnología esto acá de pasarse de este sistema actual a lo agroecológico yo siempre digo nadie tiene la verdad absoluta pero tenemos que seguir trabajando en un proceso en el que haya comprobaciones que esto funciona como nosotros decimos si sale más caro y funciona no hay problema pero lo que tenemos hasta ahora no tenemos ninguna alternativa que nos permita poder seguir cumpliendo con nuestras obligaciones comerciales e impuestos no tenemos otra alternativa ni nadie está al lado nuestro ayudándonos así que a mí me parece que toda esta gente que tiene el poder de hacer este decreto lo piense muy en serio a esto porque esto va a ser todo un proceso de años hasta que se logre decir bueno se empieza a trabajar de verdad pero también en esto nosotros los productores necesitamos es como un mensaje pero fuerte a la actual Cámara de Diputados y de Senadores a los actuales no a los que vienen a los actuales que antes que se vayan tiene que estar esa ley no que se hagan los que duermen la siesta y los que van a ver y que nos digan no porque es complicado porque no tengo bórum porque no no basta de eso son representantes de nuestros problemas y tienen que darle solución y esa ley es la ley que se va a consensuar con ambientalistas con ecologistas con los médicos con las maestras con los productores con el INTA con todos los actores se consensúa y se trabaja no va a ser algo unilateral que va a ser así y si no te gusta no te gusta ya había una pero lamentablemente se volteó el año pasado pero entonces que estos legisladores actuales no los vamos a dejar tranquilos hasta que antes que se vayan tiene que estar la ley porque nosotros ya vemos que no se reúnen no se capacitan no tienen la información necesaria y bueno nosotros vamos a ir de los 34 diputados que sabemos donde viven los vamos a ir a visitar los vamos a invitar a reuniones para que se concienticen de que es la producción entrerriana y lo mismo con los senadores porque antes de que terminen el 10 de diciembre fíjense estamos en julio hasta el 10 de diciembre van a decir que no pueden sacar una ley pero por favor que de que cobran todos los meses trabajen juntense dejen de decir no porque este es de este partido porque es del otro esto es transversal le toca a todos los partidos políticos trabajar sobre esta ley de buenas prácticas agrícolas yo digo que esta lucha no es en contra de los ambientalistas sino es a favor de mi sustentabilidad y de mi forma de vida ¿qué es lo que te crees? ¿qué es lo que te crees? Gracias.